Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de toma la tele dedicado a la vivienda. La semana nos deja las siguientes noticias. Tenemos que lamentar una nueva muerte. Guillermo Santos, de 45 años, en paro y padre de tres hijos, se suicida en Cartagena después de que los servicios sociales se negaran a ayudarle. El hombre fue desahuciado en 2012 de su vivienda. Dos menores de 4 y 9 años de edad reciben una orden de desahucio tras fallecer su padre, ya que según el BBVA, el impago de los plazos de la hipoteca excluye a la familia del seguro de vida asociado. El pasado viernes, día 5, se ha detenido un desahucio en el barrio de Vallecas, Madrid. Tras negar repetidas veces el alquiler social para la familia, Banquea entregó el piso a la Sareb para no protagonizar el desahucio. Marisa y Esperanza también han podido detener temporalmente sus respectivos desahucios en Madrid. Ambas mujeres, que conviven con más familiares, podrán descalzar el verano en sus viviendas hasta septiembre. El pasado miércoles, Nieves y sus dos hijos han sufrido un nuevo intento de desahucio de la vivienda en la que se encuentran en régimen de alquiler. Los propietarios, padres de su expareja acusada de maltrato doméstico y dueños de varios pisos, han intentado cumplir con el lanzamiento, conscientes de que Nieves y sus dos hijos no tienen a dónde ir. Porque a mí no me quitan mis hijos. Porque, de hecho, si yo no tengo casa, me quitan mis hijos. Y yo por ahí no lo paso. Finalmente, se ha llegado a un acuerdo en Valencia. En un caso muy similar, se han conseguido parar el desahucio de Raquel, mujer víctima de violencia de género con dos menores a su cargo. Banquea utiliza la política de la oficina averiada para evitar recibir las visitas de la clientela descontenta con la entidad. Mediante un cartel en la puerta, las oficinas informan de problemas informáticos que impiden incluso las reuniones cara a cara con los directores de las oficinas, como ha venido ocurriendo en Madrid. Este fin de semana, Stop Desahucios Madrid ha realizado una recogida de firmas de solidaridad con las vecinas del inmueble de Ofelia Nieto 29, amenazado de desahucio por ocupar seis metros de acera en un futuro plano urbanístico. La campaña de firmas quiere demostrar al Ayuntamiento de Madrid que los desahucios son un problema colectivo. Según el idealista.com, la defensora del pueblo Soledad Becerril se reunió con la Asociación Española de la Banca para exigir el fin de los desahucios. El resultado de la reunión es una circular que informa a los deudores de la posibilidad de seguir en sus casas después de la ejecución de la hipoteca. El Grupo Popular del Parlamento Canario ha solicitado que no se culmine el anteproyecto de ley que permitiría expropiar las casas en riesgo de desahucio, como medida de protección social. Esta comunidad se sumará a Andalucía, Cataluña y Navarra en la creación de leyes de protección a la ciudadanía. Según Punta de Lanza, la revista de comisiones obreras de los bomberos de Madrid, Alejandro Montero ganó en la segunda canaria Vertical Run y subió al podio con la camiseta de stop desahucios. El trabajo importante es el de usar esto para reivindicar algo justo, ha declarado el bombero. Se suma así a los numerosos gestos de apoyo de galardonados y famosos al movimiento stop desahucios. Varios colectivos y organizaciones sociales exigen a la Generalitat Catalana que fuerce el alquiler de los 120.000 pisos vacíos en esa comunidad. La campaña tiene como objetivo la creación de un fondo social de viviendas para familias en riesgo de exclusión. Desde Córdoba, nuestro compañero Quino, del colectivo La Trama, ha realizado una entrevista al laboratorio jurídico de la Universidad de Córdoba. ¿Y cuáles son estas propuestas? ¿Nos lo puedes explicar así? Pues mira, es lo más importante porque explicarte 11 propuestas que son además, piensa que son juristas. Entonces, aunque yo intente resumirlas y trasladarlas lo más básico posible, lo que nosotros hemos intentado, lo que han intentado ellos y ellas, ha sido cargarlas de rigor. Y eso que intento decir es muy importante porque como jóvenes tienen todo el derecho a soñar. Pero como juristas lo que están diciendo es que detrás hay un trabajo de investigación y además muy potente. Tomado del derecho comparado, el derecho alemán, el derecho anglosajón, el derecho francés. Pero la primera decisión que tomaron fue genial. La primera decisión que tomaron fue la de no pensar tanto en buscar soluciones de presente, porque sería como taponar una hemorragia con un torniquete, sino intentar que en el futuro no hayan heridas. Esa es realidad no tanto medidas paliativas como medidas preventivas. Entonces, han ideado 11 medidas en función de la fase en la que te puedes encontrar en el drama de un desahucio. Si primero al constituir la hipoteca, después cuando existe una fase de riesgo en la que pueda perder o no la casa, y después en la fase en la que van directamente a quitarte la casa. Entonces, en cada fase hay medidas muy potentes. Por ejemplo, la más importante, a mi juicio, ya te digo desde un punto de vista técnico, es la de circunscribir la responsabilidad de la hipoteca al valor de la vivienda. Ahora, eso, aunque parezca una tontería, es muy revolucionario estando ya en la ley. Lo que la gente no sabe es que en nuestro derecho hay un artículo que dice que en las partes, es decir, en los bancos y los consumidores pueden pactar que la responsabilidad se circunscriba al valor de la vivienda. Piensa que eso no es la nación en pago. La nación en pago es que yo no puedo pagarte. Y al final, en lugar de pagarte con lo que te debías, te quedas con mi casa. Mientras que lo que estamos diciendo nosotros es que desde el inicio, como máximo, voy a responder con el valor de la casa. No es lo que ocurre al final, sino que es plantar las reglas del juego. Claro, todo eso modifica como si fuera una pieza de dominó todo el sistema. Bueno, pues a partir de ahí luego hay medidas mucho más potentes, ¿no? Como, por ejemplo, hay acciones de rescate con cargo al banco malo, que debería ser el banco bueno, ¿no? O sea, si hay un banco malo que se ha encargado de salvar activos tóxicos, bueno, ¿por qué no rescatar a las personas? Y esas medidas, por ejemplo, están tomadas del derecho en rosajón. O, por ejemplo, una que es muy potente, que es la que hemos llamado condonación moratoria. Y es que los bancos se supone que tienen que devolver lo que le han dado, ¿no? Y lo van a devolver, todo el mundo sabe, a ciencia cierta que no, ¿no? Bueno, pues si no lo van a devolver, que condóname, perdóname la parte de hipoteca que te debo. Y los alumnos, las alumnas plantean un mecanismo, yo creo que muy interesante, de condonación de hasta máximo un año. Que no es que te perdonen con un plazo, sino que es que te perdonan verdaderamente lo que debes pagar durante un año, como máximo. Eso está muy bien estudiado y tiene como dos metas muy importantes. La primera es que el Estado, que somos nosotros, acabamos recibiendo lo que le hemos dado. Y la segunda es que, en lugar de pagarlo el banco, en lugar de que tenga que sacar activos, pues que sea en el balance contable que aparezca que no te lo han dado, pero cambio de un perdón. Esa quita que, por ejemplo, ha existido de otra manera, por ejemplo, en Islandia, con esta fórmula, prácticamente, te lo digo de corazón, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico, negarse, simplemente estar al servicio de las entidades financieras, que es lo que está ocurriendo verdaderamente con el poder político. ¿Cómo surgió la necesidad de hacer un corte? Pues mira, yo creo que las generaciones contemporáneas son generaciones pantallas. O sea, el lenguaje audiovisual es el lenguaje nativo, es como el software que viene incorporado ya desde el nacimiento. Por ejemplo, ese lenguaje visual yo no lo tenía. O si me permite, yo he estado como a caballo entre lenguaje visual y otro tipo de lenguaje. Yo soy más bien analógico, pero chicos de 20 años son chicos digitales. Y en lugar de estar permanentemente fastidiándoles con que en realidad su lenguaje es el visual, lo que hay que hacer es trasladarlo con el lenguaje visual por toda la capacidad de transmisión que eso pueda tener. A mí se me ocurrió utilizar una navaja, porque una navaja puede ser útil y puede ser asesina a la vez. Y eso es más o menos la ley hipotecaria y en general el derecho. El derecho está pensado para hacer justicia, pero con el derecho también se pueden cometer injusticias, todo el mundo lo sabe. Entonces más bien todo es metafórico y simbólico. Hay escenas en las que la navaja se clava sobre una sentencia como la metáfora de que la ley mata al derecho, mata a la justicia. Pero en realidad lo que estamos retratando con el cortometraje son las situaciones humanas. El Ayuntamiento de Badajoz ha cedido una vivienda de protección oficial a cinco mujeres que no podían acceder a este tipo de ayudas. Esta iniciativa está destinada a enmendar las carencias administrativas para defender el derecho a techo de todas las personas. Y si sale bien, se estará preparando una segunda con hombres. Según informa el periódico de Huelva, la pareja formada por Luis y Verónica, han ocupado una vivienda vacía de la empresa municipal de la vivienda. Tienen dos hijos menores y unos ingresos mensuales de 426 euros. Ya se ha cumplido una semana desde que se iniciara en Córdoba el viaje por la dignidad y recuperación de nuestros derechos con destino a Bruselas. Podéis seguir la actualidad sobre la marcha en el blog en el que escriben a diario. Roxana y Guillermo han conseguido firmar la dación en pago con su banco, según informa la plataforma de afectados por la hipoteca de Lanzarote. Girona está en una línea 900 para atender a los afectados por la hipoteca. Un juez de Vitoria ha anulado la cláusula suelo firmada por la antigua Caja Extremadura, ahora LiberBank, y ha obligado a la entidad a devolver casi 17.000 euros. También en Cataluña, un juez ha ordenado revocar las cláusulas abusivas de tres hipotecas y devolver el dinero indebidamente cobrado de tres hipotecas firmadas con el BBVA y el Banco de Sabadell. Un juez de Donostia da la razón a las familias que ocupan una vivienda propiedad de Cuchabank. Hacía meses que la familia había ocupado una vivienda en Martutene, propiedad de Cuchabank, que llevaba años vacía y abandonada. Ellos mismos han rehabilitado la casa dentro de sus posibilidades. Tras la negativa de Cuchabank, ha negociado un anquiler social, demandó a los afectados primero por lo penal y tras ser archivada esta causa, después por lo civil. El juez ha desestimado la demanda interpuesta por Cuchabank, que ha sido condenada a pagar las costas judiciales, permitiendo que la familia siga en esta casa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sabadell informa de que Ángela ha conseguido la acción en pago a partir de una acción que se llevó a cabo el pasado jueves en el Banco Sabadell de dicha localidad. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Monteverde informa de que su compañera María José ha firmado en la notaría de Faura su acción en pago total con el BBVA. Según informa el diario.es, las reclamaciones por cláusula suelo desbordan al Banco de España. El Servicio de Atención al Cliente ha emitido comunicados informando de que no pueden responder a las reclamaciones en los cuatro meses fijados. Vincula la situación con la carga de trabajo existente. En Alcorcón, Madrid, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda en Alcorcón, EMGIASA, ha aprobado iniciar los trámites contra los vecinos adjudicatarios del ensanche sur, lo que supondrá que más de 30 familias se vean en un proceso de desahucio antes del final de año. Nuestro compañero Alejo entrevista a Pau. Hoy estamos con Pau, músico y residente en una vivienda de protección oficial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos cuál es tu situación actual con relación a la vivienda? Bueno, pues mi relación actual y en realidad desde que me fui de casa prácticamente he estado siempre ocupando. Con 17 años me fui a Londres y allí pues me aprendí el arte de ocupar y desde entonces ha sido mi medio. Pues gracias a él he podido dedicarme a lo que más me gusta, que es la música. Y ahora mismo pues me veo en una situación en que dentro de unos meses voy a tener que dejar la casa que estoy ocupando y ocupar otra de nuevo porque pese a trabajar duro con la música no consigo llegar a un sueldo para pagarme un piso digno. ¿Y qué te decidió por la ocupación? Pues la falta de presupuesto. No quería un trabajo de oficina ni un trabajo de ir escalando en una empresa para llegar a tener un sueldo digno. Cuando me fui de casa empecé a dedicarme a la venta ambulante hasta que llegué a Madrid y empecé a dedicarme a la música. Y ninguna de las dos cosas jamás me han dado para un alquiler. ¿Y hubo alguna razón especial para elegir tu casa actual? Pues imagino que sí, ¿no? Hay millones de casas vacías y cuando uno decide abrir una pues baraja entre muchas opciones. Y sobre todo y la más importante que era de protección oficial. Pues en estos 12 años ocupan muchas casas, ¿no? De muchos tipos diferentes, muchos casos diferentes. Y me he dado cuenta que el Estado tiene tantas casas por ocupar que es innecesario ocupar casas de particulares. Además de que es una putada en muchos casos. O desconoces el caso del particular, ¿no? En el caso del gobierno es mucho más fácil detectar de dónde viene esa vivienda, qué se va a hacer, en qué situación está, ¿no? No soy un ocupa político, por decirlo de alguna manera, ¿no? No ocupo por el hecho de reivindicar la ocupación, aunque indirectamente lo haga. Porque estoy ahí, es una realidad que estoy ahí y si lo cuento, esa historia es verdad, ¿no? Ocupo porque no tengo otra opción. ¿Y qué opinas de que el Ibima vaya a hacer una subasta pública con sus pisos de protección oficial? Hombre, pues me parece fatal, claro que me va a parecer, ¿no? Nosotros estuvimos mirando, ¿no? Solo en el barrio de Lavapiés hay cerca de 30 bloques del Ibima de protección oficial. Prácticamente en la misma situación que en el que estoy yo viviendo, ¿no? Y en un barrio donde dudo yo que no haya gente que lo necesite, que estén vacías, me sorprende. Y obviamente, pues que al tiempo las revaloricen y las vendan a precio de oro, pues me parece fatal, claro. ¿Y tú cómo ves el futuro de la vivienda? Pues creo que también es cosa de todo de hacer un cambio de chip y no ceder tampoco a hipotecarnos a esas barbaridades, ¿no? Ni a los precios que nos proponen. También hay muchas personas que alquilan su piso que no se bajan de la burla, ¿no? Y los alquileres no bajan. Creo que está jodido, que como no cambien las cosas está jodido. Pero también creo que hay viviendas para todos y de sobras. Que realmente una persona con tener de comer y tener donde vivir tiene bastante de su vida solucionado. O sea, no trabajaríamos lo que trabajamos si tuviésemos un acceso a una vivienda que fuese digno, sin más, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pues muchas gracias por concedernos estos minutos. A vosotros. Como cada semana, os presentamos la agenda Stop Desahucios. Recomendamos revisar las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Recordad que nuestro correo electrónico es sisepuede.tomalatele.tv No dudéis en enviarnos noticias, fotografías, vídeos, sugerencias, comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!